¿Qué es lo que pasa en el fútbol mexicano donde hay distancias importantes entre lo que puede representar un equipo futbolísticamente y otro al margen de lo económico? Y no obstante, tienes jornadas en las que uno le puede ganar a otro y hay lo que algunos nombran irregularidad, otros mediocridad, otros que es un torneo muy competitivo. Y tú hablabas de la ejecución y de lo importante que es planear en este negocio. ¿Qué opinión te merece a ti? ¿Qué es lo que pasa en el fútbol mexicano en donde todo va variando tan rápidamente? Buenas tardes, ¿cómo estás? Creo que tienes razón en que existe irregularidad, mediocridad en diferentes equipos. Yo creo que parte del programa deportivo tiene mucho que ver en que haya competencia deportiva, en que el entrenador y el cuerpo técnico estén en constante comunicación con los jugadores y que existe esa competencia deportiva. Existe una inflación importante en el fútbol y creo que la base hacia adelante es crear la propia cantera. Equipos que han demostrado hacer eso, que han hecho eso en el pasado y en el presente, pues tienen buenos resultados. Creo que esa es la clave. Gracias.